¡Hola! Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para el que entienda que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si sube y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas que el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado las quemaduras con la luna más se sienten Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas que el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado las quemaduras con la luna más se sienten ¡Qué hermosa canción! Se ha hecho lo que se ha podido hoy No, enorme, enorme ¿Es verdad que tus primeros oidores de las canciones son tus hijos? Sí Bueno, desde que los tengo Gracias a Dios Sí, yo normalmente estoy en casa componiendo Y creo que los niños tienen un algo que no sé qué es Pero si a ellos les gusta lo que hacen y lo repiten Puede estar seguro que algo tiene ¿Y las quechus qué tienen? Las quechus Yo cuando el primer día las vi A mí me cautivaron Desde luego y no las había escuchado cantar A mí sus letras, sus maneras Y yo me guío mucho por corazón Muchas veces me dan igual las voces Me dan igual Yo veo un estilo, una manera, un comportamiento Y pienso que hay algo detrás Y nada, ya lo saben que sentada en un bar Yo todavía no la había escuchado ni siquiera cantar Y decidimos firmar un contrato ¿Hay sangre gitana? ¿Corre el sangre gitana por tus venas? Por las de mi padre dicen que hay algo Pero tú ya sabes Que todos los flamencos decimos que algo hay Yo creo que no Yo creo que soy payo Un payo además ¿Y ellas? Ellas también tienen Ellas son payas pero también tienen esos ramalazos Me gustaría recordar ese momento Ese éxito mundial ¿Qué pasa después de un éxito mundial como ACDG? ¿Cómo es ese vacío que se produce? ¿Hasta qué punto eso puede perjudicar un artista? ¿Un éxito tan potente y tan universal? Pues sí, yo creo Bueno, el vacío que deja Yo creo que no, que es totalmente lo contrario Deja algo por lo que has luchado tú O un sueño que has tenido durante toda tu vida Algo inimaginable Que cuando hicimos el ACRG O estuvimos en el estudio Yo creo que ninguno pensábamos en aquel momento Que algo grande se estaba cosiendo Sí sabía yo que en España iba a pasar algo Porque yo desde hacía mucho tiempo Canciones que hago Y normalmente las producciones que hago Pues se han ido vendiendo De Niña Pastor y de Raimundo De Pastora Soler De muchísima gente Yo sabía que habíamos sacado un tema Muy potente Además lo hablábamos en el coche En los viajes Pero que tras pasar a fronteras Y se convierta en un himno mundial En tres meses solamente Que cuando algo viene de Estados Unidos De Hollywood Es muy sencillo Porque aquello parece ser un gran altavoz Que conquista el mundo entero En muy pocos días Pero desde Córdoba Con artistas de Córdoba En el estudio de Córdoba Y una compañía discográfica de Córdoba La verdad es que Bueno, es sorprendente Por lo menos ¿Se sabe ya de verdad Lo que es el ACRG y su letra? No ¿Cómo nace eso? Sí, claro Claro que se sabe Ahí está precisamente en el libro Que estamos presentando Están los manuscritos De cómo escribía el ACRG Y salió a partir de un estribillo Que yo ya había hecho con mis niños Un año antes Mis niños son bilingües los dos Hablan perfectamente inglés Porque llevan desde los cuatro años En la Academia Británica de Córdoba Con lo cual Imagínate yo Cuando intento Echarle un cablecillo Para las tareas Pues el acento que tengo Y lo poco que aprendí En el colegio de inglés Es horrible Pues ellos La verdad es que se descojonan Y derivó todo en un juego Yo les dije que por favor Me escribieran sobre un papel Las palabras escritas Pero fonéticamente como son En vez de en inglés Porque claro cambian mucho Si table No puedo decir table Si es table Pues yo le dije Escríbeme table Y así pues todo Derivó en un juego Más de tres cuartillas Con un montón de palabras raras Que después cogiendo al azar Unas cuantas Pues salió ese tribillo A ser Egeja Dejebe tu Dejebe 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 S-R-E-G-D-G-D-G-B-T-D-G-B-R-C-B-E-N-E-B Con la U Y era un juego Yo más tarde Conocí a las quechus Vi que teníamos un disco La verdad Bastante bueno Bastante bueno Porque había temas Como Cucha a las Payas Como Bueno todo Yo creo que es un disco fantástico Y Pero siempre Cuando uno empieza De nuevo Con un producto nuevo Piensa uno Que le hace falta Siempre un bombazo Una canción Que sea Rotunda Y distinta a las demás Yo tenía la experiencia esa De que ese tribillo Ya había sido un éxito A nivel familiar Y dije Bueno pues ¿Por qué no hacerle una letrita Y hacer un tema de esto? ¿Y cómo se produce el encuentro Y ellas empiezan a cantarlo? Yo me acuerdo Que se lo canté a Lola Por teléfono La misma noche Que lo terminé Me dio un subidón muy grande Y la llamé por teléfono Estaba en plena calle Se lo tararé por teléfono Y le encantó Y al día siguiente Bueno vimos ya allí En el estudio Y lo hicimos ¿Esa fue tu impresión Lola? Sí Me llamó por teléfono Escucha esto Que estoy aquí con la guitarrilla Y tal Y a mí me gustó mucho Me hizo mucha gracia Y por teléfono Que bueno Que ya mañana no Espera Cántamelo otra vez Me lo cantó varias veces Antes de colgarme No sé Me hizo mucha gracia Y Hay una nueva En el grupo Aquí está Frente a ti La de negro Rocío A Rosito Hito no Por favor Hito no Hito no Hito no Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Apareces en el grupo ¿Por qué tres se convierten en cuatro? A ver Porque ya éramos las cuatro Ya O sea Desde la primera televisión En la primera entrevista que hicimos Dijimos que las que tú Éramos las cuatro hermanas Yo que estaba embarazada Pero está embarazada Gorda Verás Como te va a embarazar Imagínate haciendo el SRG Una barriga aquí Era imposible Imposible Que no la quería dejar atrás La verdad es que pudimos esperar Pero el tema Era tan rotundo Que desde la primera escucha Que Que hicieron la radio Y todo Se nos fue de las manos Ya A la Lo que no he escuchado yo nunca Las SRG Es a los cinco Solamente Quiero decir Apuntarlo Sí, sí, sí ¿Podemos? Claro que sí Vámonos La reaparición de las quechus Pues nosotros esperamos Que sea inminente Que en abril Mayo, abril Se pueda lanzar El segundo álbum Tan esperado de las quechus Y además sea un álbum A nivel mundial Que es lo que todos esperamos El disco está grabado Está mezclado Está con toda su portada Está todo Sí Solo falta estrenarlo aquí Exactamente No, Lola Eso es lo que falta Porque os gustaría estrenarlo aquí Hombre, claro ¿Y dónde mejor? ¿Eh? En la familia ¿Eh? En la familia Claro que sí Claro, claro Además Yo no creo que la espera Haya sido tan mala Porque a mí las cosas Lo que me dictan las cosas Y sobre todo La vibración Y la sensibilidad Que me da el nuevo disco De las quechus Es que después de una SRG Es muy difícil Volver con cualquier tema Con cualquiera Me gustaría por cierto Estrenar aquí alguna cosita Me echa por ellas ¿Se puede? Bueno Si hubiera hubiese habido Un buen vacilón Pintaba pluscuán perfecto Pero tu tiempo mira Se terminó La noche empieza de nuevo Si hubiera hubiese habido Un buen vacilón Pintaba pluscuán perfecto Pero tu tiempo mira Se terminó La noche empieza de nuevo Luna cambio de rumbo Y me vi dando tumbo Buscando el ambiente frenéticamente Y mira que punto Que tiene el asunto De nuevo tú y yo Frente a frente Puedo ser de barrio Bajo underground Pero mi corazón Se te ha declarado Duty free Duty free Duty free Un Bloody Mary por favor Un buen vacilón Pintaba pluscuán perfecto Pero tu tiempo mira Se terminó La noche empieza de nuevo D объ D D D D D D D D D ¡Bravo!